Rosita, de final a mi izquierda, a mi derecha, Jason, Samantha, por favor, acompaña a la cabina del silencio, mi amigo, Jason. Rosita, esta parte del programa es la parte de alta tensión, de alta presión. A lo mejor lideró de esa presión a Marisol y a Chiquitín, porque en esta parte del programa vas a jugar sola con el Perú, yo me voy a alejar de ti, te haré cinco preguntas en 20 segundos y deberás darme, obviamente, las más votadas, porque buscamos 200 puntos entre tú y tu compañero Jason Mesa, para poder ganar una suma extra a la que ya ganaron. ¿Ok? Pues nada, son 20 segundos, mente clara, ligera y rápida. Agilidad. Mucha suerte. Estoy lista. Me encanta la ternura. Siempre eres muy ronquita. Sí, soy ronquita. Bueno, siempre lo he sido desde muy... Desde que nací, creo, ¿no? Sí. Mi mamá y mi papá siempre han sido músicos, mi mamá cantante y... Y bueno, yo soy de una familia de músicos y cuando yo quería cantar, no querían porque yo era ronquita. Pero bueno, ahora las cosas han cambiado y bueno, la que resultó cantante fue la ronquita, ¿no? Está claro, la ronquita de la casa resultó tremendo. La que no querían que cante, pues... ¿Pero de verdad no te dejaban cantar? No, no querían porque mi voz siempre ha sido así ronquita. ¿Y cuando cantas, la ronquera se queda de lado? No, normal. Parece un voz agudo, maravilloso. Sí, normal. Tremendos agudos. Luego nos regalas un poquito así, algo como cacapelita luego. ¿Ya? ¿Sí? ¿Te parece? Sí. Para relajar después. Sí. Ok, concéntrate, 20 segundos, esa es tu cámara. Jugamos con el Perú y va la primera pregunta. 20 segundos en pantalla. Primera pregunta. Deporte que se practica con una raqueta o paleta. El tiempo corre, dame respuesta. Si no sabes, pasa. Ok. Pasa, pasa. Menciona un tipo de cubierto. Tenedor. ¿De qué color ves las estrellas? Blancos. Verdura típica de una ensalada. Lechuga. Además de sol, ¿qué hay en el espacio? Luna. Deporte que se practica con una raqueta. Dime algo. Tenis. Listo. ¿Qué te parece si para relajar hacemos una como capelita, capelita? Agálame una canción y lo chupimos. ¿Ya? A mi corazón le debes dos mil quinientos suspiros. Si alguna vez lo has pagado, enséñame tu recibo. Acaso pa' que me quieras, te puse puñal al pecho. ¿Qué te costaba decirme, Rosita, ya estoy usado. ¡Qué rico! Rosita, ya estoy usado, ya. Por eso te lo dije. Sí, sí, sí. Ya te habías dado cuenta, ¿no? Sí, claro. Ojo, ojo, ojo. Ojo clínico tiene usted. Ojo. Muy bien, ven por aquí, mi querida Rosita, no te me escapes. Permíteme abrazarte, quédate aquí conmigo, tenemos una cámara por allá. Muy bien, deporte que se practica con una raqueta o paleta. Me dice la producción que entró fuera de tiempo, así que no se ha considerado. Cero. Menciona un tipo de cubierto, dijiste tenedor. ¿Y qué dijo mi gente? Bueno, la más votada, muy bien. ¿De qué color ves las estrellas? Tú me dijiste blancas. ¿Y qué dijo el Perú? Muy bien. La más votada. ¿De qué color ves las estrellas? 29 puntos, blancas fue la más votada, verdura típica de una ensalada. Tú dijiste la chuba. ¿Qué dijo mi gente? La más votada también. Tremendo tablerito. Además de Sol, ¿qué hay en el espacio? Luna. ¿Y qué dijo mi gente? Bueno. Muy buen tablero. Rosita, te pido por favor que vayas con Marisol y que vayas con Chiquitín, con tu equipo. Nosotros vamos a esperar que venga Jason Mesa porque deberá completar 87 puntos. Rosita hizo 113. 113. Y a Jason le faltarían completar 87 puntos. Tenemos que sumar 200 puntos entre los dos para poder ganar ese chapatucás. Hoy es una suma simbólica porque en realidad venimos a jugar, a pasarla bien y ganaron 1.500 soles. Y podrían sumar 800 extras, podrían llevarse 2.300 para poder disfrutarlo. No viene mal. Para la Navidad. Es una estrita. Para la Navidad. Me ha dado miedo que me llevaron un cuarto oscuro y me han puesto metal, una cosa que me dejó el oído zumbando. Bueno, mientras no le zumba otra cosa, pero está bien. No, no, no. Escúchenme. Es que sí, es que le ponen una música estridente así fuerte porque la idea es que esté desconectado de lo que ocurre aquí en el estudio. Y entonces con eso usted no puede escuchar la respuesta de Rosita que ha jugado muy bien. Te cuento que en cinco preguntas ha tenido por lo menos tres muy populares, es decir, las más votadas. Deberás completar 87 puntos para sumar 200. Son en tu caso 25 segundos, cinco preguntas. Si escuchas este sonido, Jason, tienes que darme otra. Ya. Porque eso significa que ya Rosita la respondió. Ya. Listo. Si alguna no sabes, dime paso. Cuando yo termine la primera pregunta, el tiempo corre y empiezas a responder. Listo. Listo. Mucha suerte. Vamos a ver. Su cámara es esa, usted se queda frontal, frontal a la cámara, yo me voy a alejar. Entonces, Jason Mesa ya está con nosotros en el centro para jugar el Chapa to Cash por 800 soles extras. Ya ganaron 1.500 como equipo. Muy bien. Va la pregunta, 25 segundos en pantalla. Si no sabes alguna, dime paso. Primera pregunta. Deporte que se practica con una raqueta o paleta. Tenis. Menciona un tipo de cubierto. Cuchara. ¿De qué color ves las estrellas? Blanco. Otra. Amarillo. Verdura típica de una ensalada. Tomate. Además de sol, ¿qué hay en el espacio? Cometas. Muy bien. Tremendo tablero. Cometas. Hay cometas. Hay cometas. Hay cometas. Bueno, dicen que las estrellas fugaces que uno ve a veces son cometas. Claro, son los cometas, ¿no? Son cometas que están volando como locos, ¿no? Igual no los vemos. Todos los días vuelan cometas ahí. Sí, claro, sí, 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 sí. No sé por qué lo dije, pero bueno. Bueno, sí, pero fue lo que salió. Ojalá que haya servido. Naturalmente fue lo que salió. Ah, ok, claro. Podríamos haber dicho planetas. Tantas cosas, ¿no? Sí, claro, estrellas. Ok, vamos a jugar. A ver. Tenemos 87 puntos. Deporte que se practica con una raqueta o paleta. Dijiste tenis. ¿Y qué dijo mi gente? ¡Guau! La más votada. Tenemos tablero. Faltan solo 50 puntos. Menciona a un tipo de cubierto. Dijiste cuchara. ¿Y qué dijo mi gente? ¡Guau! La segunda más votada. Dios. Quiero pedirle, por favor, al equipo que venga a mi mano izquierda. Todos a mi mano izquierda. Me encantó conocerlos. En serio, me encantó. Ándame. También pueden venir si quieren. Miki, le dicen, no, ustedes, no. Nosotros hemos perdido. Ustedes quédense acá. Le dice Miki, le dicen. Claro, acá se quedan. ¡Guau! ¡Bien! Para ganar el Zapa Tu Cash, en este programa especial que hemos tenido con los amigos de nuestro folclor, con nuestros artistas del folclor. Gracias por venir. A todos ustedes. De verdad. De verdad. Me encantó poder conocerlos un poco más a los que no tuve la oportunidad de conocer antes. Ha sido un honor. Me encantó encontrarme con los que alguna vez la televisión y esta magia, este negocio, nos ha permitido juntarnos. Dol, Miki, Pesia. La verdad que me encantó conocerlos a cada uno de ustedes. En su picardía, en su agilidad, en su arte, en su color. Gracias. Muchas gracias. Y gracias, además, porque lo diré siempre, son parte de nuestras tradiciones y costumbres vivas. Que ojalá nunca lo que llaman aldea global o intenciones globalistas nos dañen. Ojalá que el Perú se siga manteniendo siempre firme en su identidad, en su cultura, en su color, en su mestizaje, en su variedad, en sus regiones y en nuestra peruanidad. Porque solo, solo, solo los que tienen mucho dinero pueden darse el lujo de no tener patria. Nosotros no. Así que viva el Perú y ustedes son parte, son parte de esa historia viva. Son parte de esa historia viva. ¡Muy bien! ¡Paco, presidente! ¡Paco, presidente! ¡Paco, presidente! Encuentramos a 100 peruanos y le preguntamos ¿De qué color ves las estrellas? Y me dijeron amarillo. ¿Y qué dijo mi gente? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Han ganado el Zapatucán! ¡Se han llegado el Zapatucán! ¡Vamos todos a abrazarnos en este fin de fiesta! ¡Han ganado el Zapatucán!